...de cualquier parte del curso y ustedes tienen que saber. La práctica no es cancelatoria. Ya, el objetivo del curso, los alumnos que terminen parasitología, que aprueben el curso, por favor aprueben con una nota de 14 en adelante. No aprueben con 11. ¿Cómo un futuro médico va a tener 11 en parásito? 11 en micro, 11 en bioquímica, 11 en inmuno, o sea, mejor desaprueben, chicos. Ya, no, les digo en serio. Ya, una nota de 14 en adelante, yo creo que ya es más o menos respeto, ¿no? Pero 11, 12, 13, es como que ya, por ahí, pues. De chiripa me ligó y apruebo. Ya, estudien, chicos, a conciencia, el curso no es difícil. No estudien solamente parásito en micro, inmunología, eso. Todos son cursos importantes. Entonces, este grupo son los elmintos. Los elmintos, todos los parásitos que integran este grupo son pluricelulares, metasobos. Los vamos a dividir en nematelmintos, los gusanos cilíndricos. Nematelmintos, los gusanos cilíndricos. Y el mejor representante de este tipo de gusanos son los ascaris. ¿No? Los ascaris. Es el mejor representante de los grupos de los nematelmintos o gusanos cilíndricos. El otro grupo son los platelmintos. Platelmintos, su mismo nombre lo dice, son los gusanos planos. Y en los platelmintos, nosotros vamos a subdividirlo en trematodos y cestoros. Entonces, la clase de hoy vamos a empezar con los trematodos, que son platelmintos, gusanos planos. Y vamos a hablar sobre tres parásitos importantes. Entonces, fasciola hepática, localización hepática, están en los canalículos biliares. Vamos a hablar de paragonimus mexicanos o paragonimus peruvianos, que en realidad es el mismo. Simplemente se le denomina porque, bueno, uno lo reportan en México y otro lo reportamos acá. Ahora, estos dos parásitos sí hay en el Perú. Tenemos zonas endémicas de fasciola, tenemos zonas endémicas de paragonimus. Afortunadamente, hasta ahora, no hay casos de hechistosoma. En hechistosoma hay varias especies. Entonces, nosotros vamos a hablar un poco sobre hechistosoma manzoni. La localización es hemática. Están en la sangre, están bañándose de la sangre, están en los vasos sanguíneos. Este parásito sí se reporta en Brasil. En Brasil sí hay casos de hechistosomiasis. Y bueno, el otro grupo de los platelmintos son los céstodos. Aquí los mejores representantes de los céstodos son las tenias. Ahí vamos a hablar de la tenia soleo, la tenia saginata, difiluvotreo, etc. Todo eso es parte de la siguiente clase. Otra diferencia entre los platelmintos, ya sabemos que trematodos y cestodos ambos son planos, gusanos planos. Los trematodos son en forma foliácea, en forma de hoja, de una planta, en forma de una hoja. Y no son segmentados, su cuerpo no es segmentado. En cambio en los céstodos son planos, pero sí son segmentados su cuerpo. Todo su cuerpo es segmentado. Y cada uno de esos segmentos se llama proglótido. Esa es parte de la siguiente clase. Entonces nos abocamos ahora a esta diapositiva simplemente para estar bien centrados en qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y vamos a empezar con los trematodos, que son platelmintos de cuerpo no segmentado, forma foliácea. Estos trematodos se caracterizan por tener un tubo digestivo incompleto, un sistema nervioso también rudimentario, incompleto. Sus órganos sensoriales también son incompletos. Y tienen estadios larvales, muchos estadios larvales. Les presento a fasciola hepática. Este es el primer trematodo que vamos a ver hoy. Fasciola hepática. Esta es una fasciola hepática adulta. ¿Cuál es su ubicación de esta fasciola? Los canalículos biliares, ¿no? Están en el hígado. ¿Y dónde encontraremos? ¿En qué hospederos encontraremos a esta fasciola hepática? Encontramos en los herbívoros. Hay varios hospederos. Uno de ellos somos nosotros, accidentalmente. Entonces, fasciola hepática vamos a encontrar en el ganado vacuno, en el ganado ovino. En caprinos, en conejos, en cerdos. Podemos encontrar fasciola. Esta fasciola es la que ustedes van a ver la próxima semana en la práctica. El tamaño de esta fasciola es más o menos 3 centímetros o 4 centímetros de largo por un centímetro y medio de ancho. Lo van a ver hermosa, macroscópicamente van a ver a estas fasciolas. Como ustedes ven, son aplanadas, dorso-ventralmente. Toda esta cosa marrón que ven acá son las glándulas vitelinas, lo que está acá. La razón de esta diapositiva es para que ustedes vean que este parásito es hermafrodita. Tiene los aparatos genital femenino y masculino. Ustedes, en la práctica, van a ver una fasciola así, de esta forma, y también van a ver una fasciola coloreada. En el microscopio va a ver una fasciola así. Y ustedes, con mucho cuidado, van a mover la lámina, ¿no? Y van a ir observando que acá tiene una ventosa oral, que es como la boca, una ventosa ventral. Esta les va a servir para adherirse al hospedero, no al hábitat. Vamos a ver también que tiene glándulas, testículos, conductos vitelógenos. Ahí están las proteínas para los huevos. Tienen ovario, útero, ya dijimos que es hermafrodita. Esta fasciola es la que va a eliminar estos huevos que todos ustedes ya han visto en la práctica. Estos huevos que tienen algo de 180 micras de ancho por algo de 120, 100 de ancho, 180 micras de largo, perdón, y de ancho algo de 100 micras. Todos ustedes ya lo han visto. Tiene un ovérculo y está cargado de unas células embrionales. Les estoy diciendo todo esto porque ya van a ver la importancia de conocer un poco la biología de este parásito para entender el ciclo biológico. Les adelanto en decir que la forma infectante de estos trematodos que vamos a ver hoy, fasciola, paraonimo, diechistosoma, su forma infectante, resáltenlo bien, no es el huevo. No es el huevo. Los hospederos definitivos, vuelvo a repetir que podemos ser nosotros o los herbívoros que ya mencioné anteriormente, pueden eliminar en las heces estos huevos, pero acá la forma de evitar esta parásitosis no es lavarse bien las manos. Los alumnos en las prácticas les preguntamos medidas de prevención y ya todo le ponen lavarse bien las manos. Y puntos. Tenemos que ponerle cuatro en esa pregunta. Entonces, entre matos, por cuestiones de higiene, hay que lavarse bien las manos. Pero esa no es una medida de prevenir la fasciolasis, ni la paragonimiasis, ni la esquistosomiasis. El huevo no es la forma infectante, que quede claro eso. Acá. Dijimos al inicio que los trematodos tienen varios estadios larvales, ¿verdad? Entonces, antes de explicar los ciclos de todos los parásitos, vamos a entender esta parte que es importante. Los huevos de todos estos trematodos, los huevos pasan por todos estos estadios hasta volverse infectantes. Esa es la forma infectante. Pero vamos a conocer cuáles son estos estadios. Entonces, le llamamos, esta es la embriogénesis de los trematodos, todos los estadios larvales que va a pasar el huevo de este parásito hasta volverse infectado. Entonces, del huevo de fasciola, ¿no? Acá tenemos un opérculo, y teníamos que había muchas células germinales. Todas estas células germinales van a dar origen. De acá se va a abrir el opérculo y va a salir una larva. ¿Cómo se llama esta larva? La larva se llama miracidio. Es una larva ciliada. Todo su cuerpo está cubierto de cilios. Ciliada. Y acá se nota un poquito una mancha, un puntito. Esta es una mancha ocular que cumple una función, esta mancha ocular. Entonces, ¿cuáles son las partes de este miracidio? Es su cuerpo cubierto de cilios, un cono cefálico, acá adelante que es como su cabeza, y una mancha ocular. Esta mancha ocular, ayudado por la luz solar, en el agua se va a dirigir y va a buscar a un caracol. Dijimos al inicio, o no dijimos, que todos estos trematodos tienen como hospedero intermediario los caracoles. Todos estos trematodos tienen hospederos intermediarios que son caracoles. Dependiendo de la especie de trematodo, también va a ser el género del caracol. Fasiola tiene un caracol y un género, Paragonimus tiene otro caracol y otro género, y Chistosoma tiene otro caracol. ¿Ya? Cada especie de parásito va a tener un caracol. Entonces, esta larva, esta larva ayudada por su mancha ocular, va a buscar un caracol, y en el caracol va a dar lugar a otro estadio larvario, que se llama el esporocisto o esporoquiste. Es una bolsa que tiene células adentro, y cada célula de esto va a dar lugar a las redias. Redias. Que pueden ser una generación de redias, esta puede dar otra generación de redias, y en ese caso le dicen la redia madre y las redias hijas. El punto es que se forman redias, y las redias van a dar lugar a lo que se llaman las cercarias, que se caracterizan por tener una cola. Esta cercaria. Y en la parte de delante, que es algo redondeado, va a tener una ventosa oral, una ventosa ventral, y unos ciegos. O sea, esta cercaria es más o menos la futura fasiona. ¿Ya? A ver si lo entenderán. Entonces, cercaria. Esta cercaria sale del caracol. Dijimos que acá este mirasidio entra un caracol, se forma el esporoquiste, la redia, luego la cercaria. Y esta cercaria, con la ayuda de esta cola, va a salir del caracol, que es el hospedero intermediario, y se va a ir a enquistar, en el caso de fasiola, va a perder esta cola y se enquista de esta manera en las plantas, en las lechugas, en las alfalfas. Se enquista esta metacercaria. Y nosotros compramos un emoliente de alfalfa, o nuestra mamá nos da un extracto de alfalfa, porque estamos anémicos, y si esa alfalfa ha sido regada con esas metas cercarias, entonces vamos a tener después de tres a cuatro meses nuestra hermosa fasiola en nuestro hígado. ¿Ya? ¿Dónde hay este parásito? Hay en Cajamarca, por ejemplo. Bueno, ya vamos a verlo. ¿Ya? A ver, intentamos entonces esto, vuelvo a repetir, el huevo no es la forma infectante, sino que tiene que pasar por todos estos estadillos hasta llegar a la forma infectante. ¿Por qué les he colocado dos dibujos acá en cercarias y dos dibujos acá en metas cercarias? Tiene una razón. Las cercarias, las cercarias, en el caso de fasiola y paragodimos, tiene esta estructura, pero en el caso de chistosoma no tiene solo una cola, sino en el caso de chistosoma es bifurcado, bifurcada esta cercaria, y por lo tanto ahí toma el nombre de furcocercaria. ¿Ya? Entonces cuando hablemos de chistosoma, vamos a ver que ellos presentan una furcocercaria, o sea es su cola bifurcada. En el caso de fasiola y paragonimos, estas dos parasitosis que tenemos acá en Perú, lamentablemente, esta cola va a desaparecer y en el caso de fasiola, la metas cercaria va a ser redondeada, cubierta de una pared quística, ¿no? Y la razón de esta pared quística es porque está en el ambiente, está encima de las hojas de las plantas, ya hemos dicho, las lechugas, la alfalfa, los berros, y en el caso de la metas cercaria de paragonimos, no es redonda como esta, si no es alargada. También tiene una ventosa oral, ventral y tiene unos ciegos, un poco oscuros, ¿no? En la práctica lo van a ver bastante claro, estas dos metas cercarias. Y en el caso de la metas cercaria de paragonimos, no hay una pared quística. ¿Y por qué no habrá una pared quística? Porque esta metas cercaria no está en el medio ambiente, está en la musculatura de un cangrejo, en el caso de paragonimos. Entonces, ahí nomás ya estamos dándonos cuenta de cómo me infecto con fasiola y cómo me infecto con paragonimos. Lo vamos a entender después. Este es un pre, para que ustedes se ubiquen en el ambiente y luego ya hablamos de cada uno. ¿Ya? A ver, repetimos acá, esta meta cercaria, en el caso de fasiola, es redondeada y está en las plantas, en la alfalfa, en los berros, en México, por ejemplo, en los rabanitos, han encontrado metas cercarias. A ver, las chicas like que quieren comer todo este, verduras, ensaladitas, hay que tener cuidado. ¿Ya? Y la meta cercaria en paragonimos, la meta cercaria en paragonimos está en un cangrejo. Entonces, cómo me infecto con paragonimos es comiendo cangrejo. ¿Ya? Ok. Entonces, ya nos ubicamos acá, ahora empezamos la clase. Este fue un background para que todos se ubiquen un poco en todos los estadios larvales que hemos mencionado en los trematos. Volvemos entonces a las características generales de los trematos. ¿Qué cosa? Que tenían un aparato digestivo rudimentario, un sistema nervioso rudimentario, órganos sensoriales rudimentarios. Tienen varios estadios larvales, ya vimos cuáles son, ¿no? Y empezamos con fasciolasis, el agente etiológico es fasiolepática, tiene forma de hoja, ya vieron que tenía una forma de hoja, es aplanado dorso-ventralmente, la parte anterior era más anchita, vimos, ¿no? Más ancho la parte anterior. Tienen dos ventosas, una es la oral, que es como decir la boca, por ahí van a alimentarse, y también van a secretar productos, y otra que es una ventosa ventral, una ventosa ventral que le va a servir como un disco para adherirse al hospedero, ¿no? Por eso se llama distomas, porque tiene dos ventosas. Entonces, la fasciolasis también es conocida como distomatosis hepática. Entonces, en los libros van a encontrar distomatosis hepática o fasciolasis es lo mismo. En Cajamarca también le dicen alicuia, creo que más la conocen como alicuia que como fasciola. ¿Ya? A ver, el adulto vive en los canalículos biliares del hígado del hospedero definitivo, se alimenta de la bilis, ¿no? Se alimenta también de sangre, de los tejidos, ¿no? Del parénteme hepático, como hospedero definitivo, hay que destacar sobre todo a los herbívoros. Ahí hay que destacar al ganado vacuno, al ganado ovino. ¿Cuáles son las zonas ganaderas acá en Perú? ¿Dónde hay bastantes ganado vacuno o vino? ¿Dónde hay? ¿Nada? De repente alguno de todos su papá es ganadero, ¿no? Los ganaderos así como ganan bastante dinero, ¿no? Vendiendo, comprando ganado, también pierden bastante dinero. Y una de esas pérdidas es cuando su ganado tiene fasciola. ¿Ya? Las zonas ganaderas acá en Cajamarca hay producción de leche y exportan la leche. Y hace años hubo una huelga de las personas que trabajaban ahí que llegaron a botar la leche. Era una manera de 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 sublevarse, ¿cómo se puede decir, ¿no? Botaban la leche. Dicían, no, ¿por qué no lo venden aunque sea a mitad al cuarto valor del precio? No, lo botaban, en serio, botaban la leche. ¿Ya? Entonces, una de las zonas ganaderas y un problema de fasciolasis es en Cajamarca, otra en Huancayo también, Cusco, Arequipa, Pundo, son zonas ganaderas. Y ahí, lamentablemente, el ganado, 50, 60% llega en algunas localidades que están infectados con fasciola. ¿Y cuál es la pérdida ahí? Porque cuando este ganado es sacrificado, ¿cuál es el hábitat de la fasciola? Canalículos brillantes en el hígado. ¿Cuánto pesa un hígado de una vaca, de un toro? Todo ese hígado es descartado, es botado. Entonces, hay pérdidas económicas. ¿Cómo es la calidad de la carne de esas vacas, de esas ovejas? Mala. La calidad de la leche también. La calidad de la lana, esas ovejas, la lana y las ovejas. Entonces, hay una pérdida económica en todo este ganado, que estos son los hospederos, como se dice, habituales de la fasciola. Pero también pueden haber en los caballos, en los cerdos, en los conejos. Y nosotros, los hombres, también podemos tener fasciola y somos hospederos accidentales. Por accidente nos infectamos. Y ya les dije cómo nos infectamos por comer ensaladas que tienen el estadio de la meta cercana. También tiene localizaciones erráticas, localizaciones ectópicas, es decir, no solo canalículos biliares, sino también puede haber vesícula, colédoco, peritoneo, tejido, subcutáneo. También podemos encontrar fasciolas en estos lugares, ¿no? Tejidos. Acá pertenece al filo un platelminto, ya lo dijimos, clase tremátoda, orden digenea, ¿no? La clase tremátoda tiene dos órdenes, una que es la monogenea y otra que es la digenea. La monogenea usualmente son parásitos de peces, ¿no? En cambio, la digenea son parásitos ya de vertebrados y bueno, también de algunos peces. Entonces, tremátodos, las fasciolas, perdón, están en este orden de digenea. En Perú hay altas tasas de fasciolasis humana y animal, lo que implica importantes pérdidas económicas en animales productivos, ¿no? Y hablamos especialmente en el ganado vacuno, en los ovinos. El hospedero definitivo, accidental somos nosotros los humanos. Definitivos, accidentales somos nosotros y dijimos que hay un hospedero intermediario que es un caracol. Este caracol es de un género específico, en este caso es el género linea. También hay otro género posario, pero no nos llenemos de muchas palabras, nos vamos a quedar con el género linea. es el caracol, el hospedero intermediario de fasciola. ¿Cuál es la vía de infección esoral? El mecanismo de transmisión es por ingesta de plantas acuáticas, los berros, las lechudas, las alfalfas, los rabanitos, en México hay artículos que mencionan los rabanitos infectados con metas cercarias, ¿no? Y también nosotros aparte de comer estas ensaladas con estas plantas infectadas, también podemos tomar un poco de agua, por ejemplo, ¿no? Estos caracoles son de agua dulce, de esos riachuelos. Entonces nosotros nos vamos a Cajamarca, vamos a dar un paseíto por ahí, nos cansamos, sudamos, nos morimos de sed y agarramos un poquito de agua y tomamos. Y ahí en la agua pueden haber unas como películas o pequeñas hojitas y ahí pueden haber miles de cercarias. Se dice que un solo miracidio se ubica, del huevo sale la larva miracidio, un solo miracidio puede dar lugar a 500 cercarias. Y cada cercaria da lugar a las metas cercarias. Y cada fasiola elimina miles de huevos diariamente. Entonces ya por ahí ustedes pueden darse cuenta. Es cierto que algunos miracidios mueren en el intento, pero por ahí muchos sobreviven y dan lugar a muchas cercarias y luego a metas cercarias que contaminan las plantas y nosotros nos infectamos al comerlas. Y esto ya vimos. Acá el ciclo biológico. Entonces dijimos que como hospederos definitivos estamos nosotros en forma accidental y también están otros mamíferos pero entre ellos destacamos al ganado vacuno y al ganado ovino. ¿Cómo se infecta tanto el ganado vacuno ovino como nosotros al ingerir las metas cercarias que están contaminando las plantas? Bueno, en este caso a este ganado las metas cercarias estarán en el pasto. Entonces este señor yéndonos al humano este señor está ingiriendo metas cercarias en alfalfa en berros en lechugas estas metas cercarias como ya vimos anteriormente son de forma redondeada tienen una cubierta quística acá podemos apreciar y ustedes van a ver en la práctica tiene una ventosa oral una ventosa ventral y estas estructuras que están a los costados se llaman los ciegos intestinales entonces en realidad ¿qué es lo que estamos comiendo? esta metas cercaria ¿qué en realidad es? es como la futura fasiola joven si la podemos llamar así ¿no? entonces nosotros ingerimos ¿no? y en nuestro tubo digestivo va a romperse esta pared quística ¿no? con la ayuda de los jugos gástricos se va a romper y va a salir esta futura fasiola joven y va a atravesar la pared intestinal la cavidad peritoneal luego se va a dirigir hacia el hígado y se va a localizar en los canalículos biliales ¿ya? luego durante todo este trayecto hasta que se vuelva una esté en las fases juveniles de fasiola va a tomar algo de 10 semanas es decir estamos hablando de 2 meses 2 meses y medio ese es el trayecto en el cual esta fasiola va a estar digamos ubicada en el hígado ocasionando hemorragias rompiendo vasos sanguíneos fibrosis y luego ya se va a volver una fasiola adulta en este momento que ya es una fasiola adulta ¿qué es lo que va a pasar? va a empezar a eliminar los huevos estos huevos van a salir con la bilis hacia el tubo digestivo hacia el intestino y luego salen los huevos con las heces eso sucede tanto en los humanos como en el ganado entonces este ganado que está infectado este ganado al momento de excretar sus heces va a eliminar los huevos y usualmente este ganado ¿dónde lo cría? al ladito en las orillas de un riachuelo de agua dulce porque el ganado tiene que estar tomando agua y en esos riachuelos ¿qué cosa hay? caracoles ¿no? entonces ya se entiende el ciclo ¿no? ok entonces estos este humano digamos y hay personas los que están pastando el ganado por ahí que también defecan en campo abierto al lado de un riachuelo o así no fuera al lado también con con el aire etcétera pueden llegar hacia el riachuelo ¿por qué? porque este huevito necesita estar en un ambiente acuático ¿para qué? para que salga una larva que se llama miracidio por ese opérculo se abre el opérculo sale la larva miracidio esta tiene que estar en el agua dulce y con la ayuda de sus cilios y de su mancha ocular esta va a ser la va a orientar y va a ir en busca del caracol en el caracol esta larva va a ingresar por la parte blanda de este caracol usualmente por el pie del caracol va a ingresar y dentro de este caracol ya va a pasar a su otro estadio larvario que se llama el esporoquiste o esporociste que es un saco lleno de células cada una de ellas va a dar lugar a las redias y estas redias van a dar lugar a las cercarias que tienen esta cola con la ayuda de esta cola va a salir del caracol esta cercaria va a salir del caracol y se va a ir a enquistarse en alguna planta o en alguna hojita que está en la superficie de una hoja del agua en la superficie del agua y va a perder la cola y se va a enquistar de esta manera y va a rodearse de una pared quística entonces este es todo el ciclo que tiene la fasión hepática preguntas para ustedes ¿cómo cortamos el ciclo de fasión? ¿cómo evitamos infectarnos con fasión? si entendimos el ciclo ¿cómo evitamos infectarnos? control del ganado ¿a qué nivel? viendo que no estén ingiriendo agua de riachuelos con posible contaminación uno control de los caracoles personas que compran quintales de sulfato de cobre para echar ahí pero no van a matar a todos los caracoles siempre por ahí y aparte que eso va contra la ecología ¿no? desparasitando cada cierto tiempo al ganado o criando al ganado no cerca de riachuelos al menos viendo que las heces no vayan al río porque si es ganado infectado y esas heces van al río ya saben que sale el mirasillo y el caracol etcétera etcétera si hay ganado infectado y llega en aguas en un río donde no hay caracol esta larvita se muere después de 48 horas o sea está desesperada buscando un caracol para poder ingresar y no encuentra dos días tres días no encuentra se muere entonces ya podemos ver a qué nivel nosotros podemos cortar el ciclo de fasciola ¿qué sucede cuando la fasciola es joven está en los canalículos biliares es joven esa fasciola va a empezar a alimentarse ¿de qué? de sangre de los tejidos de algunas sustancias de la bilis va a metabolizar esos productos y va a eliminar unas sustancias y ahí se reporta que fasciola tiene antígenos o sustancias excretorias y secretorias excretan y secretan y eso lo van a estar eliminando ahí va a ir al torrente sanguíneo y nosotros los humanos ¿cómo vamos a reaccionar frente a esos antígenos? formando anticuerpos entonces en esa fase aguda cuando es una fasciola joven esa fase aguda demora dos doce meses y medio en esa fase aguda uno puede diagnosticar fasciola por métodos cero lógicos pero ¿qué pasa después de tres cuatro meses esa fasciola ya es adulta y todo el tegumento toda la cubierta de esa fasciola está llena de espinitas esas espinitas van a permitir que esa fasciola esté bien anclada en los canalículos biliares bien fuerte ahí ¿no? esas espintas le van a dar esa estabilidad de estar fuertemente adherida a los canalículos biliares entonces en ese momento va a haber una fibrosis va a haber sustancias como la prolina se menciona una sustancia que va a ser tóxica para los glóbulos rojos va a matar los glóbulos rojos va a inhibir la eritropoyesis entonces hasta puede haber anemia en ese momento la fasciola va a estar eliminando huevos y uno puede estar eliminando esos huevos en las heces entonces en una fase crónica uno puede diagnosticar fasciola por búsqueda de huevos en las heces ahí ya la serología ya no puede funcionar también es mejor una una prueba de una sedimentación rápida para buscar huevos si ustedes han visto los huevos de fasciola son bastante grandes y son un tanto inconfundibles entonces uno puede diagnosticar fasciola por búsqueda en las heces acá también es lo mismo quizás para que lo entiendan un poco mejor acá se ve mejor la meta cercaria su ventosa oral ventral sus ciegos intestinales uno ingiere esta meta cercaria después se va a desenquistar en el duodeno penetra en la pared intestinal cavidad abdominal penetra al hígado acá después de tres meses ya se va a volver adulta va a eliminar huevos estos huevos tienen que ir al agua ahí van a embrionar porque los huevos emitidos no son embrionados en el agua recién van a embrionar y sale la larva ciliada miracidio ingresa esta larva al caracol esporoquiste redia cercaria pierde la cola se enquiste en las plantas y uno va a ingerir esas plantas entonces el ciclo no es nada complejo entonces conociendo el ciclo nosotros ya sabemos cómo podemos diagnosticar fasiola y cómo podemos cortar el ciclo evitar que nuestro ganado se vaya infectando y perdamos mucho dinero con eso bueno acá está explicado todo el ciclo ya dijimos en la fase aguda la fase aguda está más relacionada con migración de las formas juveniles todos los síntomas que podemos presentar uno de ellos es una hiper eosinofilia o sea gran cantidad de eosinófilos que pueden llegar 30, 50, 70, 80% de eosinófilos esa es la fase aguda en la fase crónica que ya se puede dar después de 3, 5 meses ya está más relacionada con presencia de adultos en los canales biliares adultos lo importante acá también debemos de tener presente de que se reportan casos con carga parasitaria bastante importante pero ausencia de manifestaciones clínicas no hay manifestaciones la persona está haciendo su vida normal esto es lo que se llama una amenaza silenciosa ¿no? ¿por qué? ya que los parásitos pueden sobrevivir varios años se dice que faseola puede vivir 7, 9 años 10 años podemos vivir con nuestra faseola en nuestro hígado y durante todo este tiempo ¿qué va a haber? un daño hepático ¿ya? acá tenemos una endoscopía ¿no? y acá vemos acá miren esta es una faseola que está siendo sacada ¿ven? acá hay otra entonces alguno de ustedes en algún momento va a ser de repente un gastroenterólogo no sé un cirujano y va a ver estos casos de sacar faseola de humanos las láminas de faseola el material de faseola que nosotros les vamos a enseñar la próxima semana eso lo hemos sacado de los camales nos hemos tenido que ir al camal en la mañanita y hablar con los señores para que nos den fasiolas de los hígados y hay fasiolas 50 y no una 50 100 fasiolas ellos botan todos esos hígados parasitados ya entonces ustedes van a ver fasiolas en fresco ¿no? conservadas con porcentajes de formol y también van a ver fasiolas coloreadas ya les dije para que ustedes vean todas las estructuras que tiene la fasiola vuelvo a repetir esta es la fasiola y es herma frodita esta es su parte anterior acá está la ventosa oral y más o menos por acá bien cerca está la ventosa ventral el diagnóstico bueno ya saben ustedes que como futuros médicos siempre hay una ficha clínica una historia clínica cuántos años tiene dónde vive etcétera etcétera y según eso también ustedes pueden dar tratamiento hay que considerar mucho la procedencia de las personas eso es importante pero ahora también ya les dije y siempre les repito de que ahora hay bastante migración entonces acá Lima Lima ¿cuánto es la población de Lima ahorita? 9 10 millones es la tercera parte de la población de todo el Perú ahorita somos como 30 millones si no me equivoco y 9 o 10 de ellos estamos acá yo también me incluyo porque yo no soy auténtica de Lima entonces hay bastante migración entonces nos venimos con todos nuestros parásitos ¿ya? a ver hay que hacer exámenes directos sondeos identificación del parásito o sea intervención hay una prueba que se llama el arco 2 que es una prueba de inmunodifusión ahí se evalúa la presencia de una cisteín proteínasa ¿no? que se asume que es específica de fasiola pero cuando se han hecho pruebas con pacientes con hidatidosis que es otra parasitosis que vamos a estudiar más adelante da positivo es decir de que hay reacciones cruzadas entonces ¿qué es lo que se está utilizando ahora? se está utilizando ese antígeno que está excretando la fasiola joven que le hablé ese antígeno excretorio secretorio ¿no? ese antígeno se está utilizando para hacer pruebas serológicas por ELISA o por Westerblot entonces ponemos el antígeno que lo sacamos de la fasiola para eso hay que traer fasiola del camal y tienen que estar con un medio especial para que la fasiola no se muera y siga excretando sus sustancias y de ahí hacemos una centrifugación lavado tatatá 10.000 cosas y sale el antígeno de fasiola y ese antígeno es el que se enfrenta con los sueros de los pacientes todos ya saben cómo se obtiene un suero me pregunta al examen entonces se enfrenta con el suero de los pacientes y ahí vemos si el paciente tiene o no anticuerpos para esta parasitosa y el Westerblot es 95 a 100% específico ¿qué quiere decir eso? que una prueba positiva por Westerblot es 100% 95 a 100% de que realmente es fasiola y no es inatidosis o otra parasitosis ¿bien? a ver ¿cuáles son las zonas endémicas? se han encontrado casos de fasiolasis humana se han encontrado en Huancayo en Puno Cusco Cajamarca y aquí nomás en Lima en Guaruchirí hay casos de fasiolasis y en lo que son los animales se han encontrado en el Valle del Mantaro Cajamarca Pingo María en Arequipa también hay bastante ganado ahí y también en estos países ¿no? y en uno de ellos estamos nosotros ¿cuáles son los factores epidemiológicos que están todavía permitiendo que haya casos de fasiolasis? entonces presencia de riachuelos ¿no? agua dulce ahí están los caracoles presencia de los caracoles hay una adecuada temperatura excelente para que esté bien el mirasidio la temperatura propicia está el caracol está feliz el mirasidio entra al caracol y se produce en los otros estadios viabilidad de los pedro intermediarios en caracol hábitos dietéticos personas que hasta por cuestiones de salud ¿no? personas que también consumen la hierbita de esto para mi estómago la hierbita de capa el pulmón para el hígado la hierbita etcétera ¿no? entonces también por cuestiones medicinales la alfalfa por ejemplo se recomienda mucho el extracto de alfalfa para los anémicos ¿no? pero hay que ver de dónde estamos comprando la alfalfa pero ustedes dicen no yo le he dicho a mi mamá que compre la alfalfa de tal sitio pero es una alfalfa limpia y aparte mi mamá lo lava bien le pone agua hirvida bien señores la metacercaria tiene una sustancia cementante se dice que es como un cemento en la cual se adhiere fuertemente a la planta entonces así lo lavemos bien no funciona entonces una medida de prevención no es lavar bien la verdura ¿no? ¿cuáles son los factores que pueden permitir que se evite la acuación de lavar bien la verdura no funciona ¿ya? entonces hay que tener cuidado acá tenemos algunas fotitos de lo que se ve en nuestro país ¿no? nosotros acá está el caracolcito esto lo van a ver en la práctica miren cómo es el caracol estos reachuelos hay acá en nuestro país y acá también nosotros nos vamos a zonas de Cajamarca de aquí para hacer un tour y vamos a ver a la raquita el torito que está al lado de un riachuelo y por ahí caminamos y encontramos a estos caracoles la canción todo están infectados y por acá cerca hay un pocito con agua cristalina hermosa y tomamos agüita nosotros entonces hay muchos parasitoses que nosotros nos podemos infectar por falta de conocimientos acá tenemos estos son los berros acá está otro riachuelito y por ahí creo que hay señores personas que pueden estar defecando por ahí están infectados entonces el ciclo sigue ¿cuál es la medida de prevención? ¿qué haríamos nosotros acá si tenemos nuestro ganado? ¿qué haríamos? matar a todos los caracoles ¿qué hacemos? a ver entonces hay que ponernos a pensar ¿qué haríamos para poder evitar y cortar el ciclo de pasión? prevención y control bueno ya les dije que hay personas que compran quintales de sulfato de cobre y pueden para matar ahí a los caracoles pero uno de ellos sería el saneamiento de las aguas si hay charcos por ahí pues yo evito de que mi ganado esté por ahí lo pongo en una zona más alejada y a ese charco lo lleno de piedras de tierra todo entonces eso se va a secar en algún momento entonces hay que evitar criar al ganado cerca de riachuelos o al menos que el ganado defeque en un lugar y hay que no sé hacer tratamiento de esas aguas que yo les voy a dar a mi ganado Aria ¿Alsa la mano? A ver A ver ¿Pregunta? ¿Pregunta? Bueno buenos días los filtros que se han creado por la ONU o las diferentes pastillas que se supone que se usan en el caso de rescate de personas como alguien no tiene ese caso de agua la persona está completamente deshidratada se está acabando eso también debido a la infancia hepática o resiste a ellos una excelente pregunta a ver hay que ponernos a pensar ese filtro tendría una porosidad determinada un tamaño determinado ¿cuánto es una metacercalia? ¿qué tamaño tiene? entonces en ese filtro retendría la metacercalia y en las pastillas esa sí la verdad no lo sé y es una buena pregunta te agradezco bastante por la pregunta hay que todos averiguarnos asumo que esos también pueden tener sustancias que pueden inhibir al menos esa metacercalia pero ahora se usa en Estados Unidos por ejemplo no se hierve el agua se usan unas carras con filtros y uno los deja ahí y después toma el agua de él pero eso podría ser muchas gracias por la pregunta ok chicos entonces también una manera de prever sería un diagnóstico precoz y efectivo por eso una de las maneras también es si nosotros diagnosticamos a personas con faciola hay que darles un tratamiento rápido y a nuestro ganado cada cierto tiempo hay que desparasitar ¿no? ya a ver paragonimos ahora este es el otro trematodo este es el otro trematodo que también nosotros tenemos acá en Perú la enfermedad es la paragonimosis es el agente etiológico es paragonimus acá en que se encuentra le decimos peruvianos pero también se reportan otras especies como el amazónicos nosotros nos vamos a quedar con el peruvianos pertenece al filum platelminto clase trematoda ¿no? y la familia es la paragonimida los adultos esta vez se ubican ya no en el hígado sino en los pulmones ese es el hábito los pulmones del hombre o animales silvestres entonces hablando hasta ahí nada más pregunta faciola y paragonimos producen enfermedades zoonóticas la faciolasis la paragonimiosis son enfermedades zoonóticas no ¿quién dijo no? ¿quién dijo sí? ¿producen enfermedades zoonóticas? a ver sí con duda ¿quién tiene faciola? el ganado la oveja ¿quién tiene faciola? el humano entonces son enfermedades zoonóticas paragonimos estamos empezando recién pero ahí decimos dicen los adultos se ubican en los pulmones del hombre o animales entonces también es una enfermedad zoonótica ¿ya? a ver ¿qué son los hospederos definitivos? usualmente son animales silvestres por ejemplo los gatos silvestres tienen paragonimos el hurón tiene que es como una zarigüeya como una ratita grande algo así también tiene ellos son los hospederos habituales se puede decir y nosotros los humanos nuevamente igual que faciola somos hospederos accidentales definitivos accidentales también tiene ubicaciones erráticas o ubicaciones ectópicas puede haber también en el cerebro podemos tener paragonimos en el cerebro los hospederos intermediarios ojito con este y es una diferencia con faciola los hospederos intermediarios son dos el primero es un caracol y el segundo es un cangrejo ¿ya? ya vimos al inicio en el cangrejo va a estar la forma infectante entonces es otra diferencia con faciola que son dos hospederos intermediarios primero un caracol pero ya no es el linea con faciola sino ya es otro género que vamos a ver el hospedero definitivo escuchen bien el hospedero definitivo es cualquier vertebrado que ingiera cangrejos mal cocidos cangrejos crudos cualquier vertebrado que ingiera cangrejos crudos ¿quién puede ingerir? nosotros ¿quién puede ingerir? un gato un tigre un zorro un lobo y un pago las ratas los cerdos entonces en todos ellos podemos encontrar paragonimos en trabajos de investigación hemos realizado años pasados una chica hizo su tesis en pruebas serológicas para paragonimos ella muestreó a personas de zonas endémicas para ver el título de anticuerpos que tenían estas personas pero ella necesitaba tener un antígeno ¿cómo obtuvo el antígeno de paragonimos? ¿cómo creen? infectó a gatos ella andaba con su gato en su canasta por toda la universidad infectó a gatos en algo de 45 días ya tenían el pulmón de los gatos tenían paragonimos y los paragonimos que ustedes van a ver en la práctica no son sacados de un humano pero ¿cómo vamos a sacar un humano tanto paragonimos? también son de infecciones en animales chicos como les comenté hace tiempo para hacer trabajos con humanos hay comités de éticas ¿no es cierto? también igual para hacer trabajo con animales también hay comités de éticas no se le hace sufrir al gato ni al ratoncito ni al hámster ni a nadie en noviembre hay un curso de cómo se manejan los animales de experimentación en el parque de las leyendas seguramente por internet por algo va a salir bueno si alguno tiene interés ¿no? ok entonces podemos obtener paragonimos infectando animales uno de ellos puede ser los gatos este es el paragonimos no exactamente es el peruvianos pero es una idea es color castaño y le dicen que es como una lo van a ver en la práctica es como un granito de café tiene también dos ventosas una oral y una ventral en este caso en la distancia entre las dos ventosas es más alargada en fasciola estaban más cerca las dos ventosas igualmente tiene también testículos ovarios glándulas vitelógenas etc ¿no? entonces así ustedes también van a ver en la práctica paragonimos coloreada estos son adultos 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 de paragonimos el más conocido la especie más conocida si ustedes leen su bibliografía les van a hablar de paragonimos western money ¿no? el que nosotros tenemos es el paragonimos peruvianos el amazónicos y también el ecuatoriense también y el caliensis también ¿no? investigadores se basan en la morfología del adulto ¿no? y pueden clasificarlo en estas diferentes especies el adulto generalmente es ovalado y es casi la mitad del tamaño de la fasciola ¿no? en fasciola hablábamos como de 3 centímetros acá hablamos de la mitad de largo ¿no? y tenemos hasta medio centímetro de ancho ¿no? estamos hablando de 5 milímetros de ancho el color rosado parecido a un grano de café ya dijimos que tiene 2 ventosas por eso también se le dice distoma distoma porque tiene ventosas a fasciola se le decía distomatosis hepática entonces a paragonismo se le dirá distomatosis pulmonar ya está en los pulmones distomatosis pulmonar ya está se localiza en el pulmón en cavidades que se comunican con los bronquios por donde los huevos alcanzan las vías respiratorias esto es interesante también en este caso los huevos pueden ser eliminados con las heces pero también pueden ser eliminados con el espunto con el espunto casos que se confunden con tuberculosis también en el Perú ¿dónde tenemos estos cangrejos? porque los cangrejos son los que tienen la forma infectante en el Perú tenemos en Cajamarca en el Valle de Condebamba hay estos cangrejos de agua dulce en La Libertad Guaitía Tingo María San Martín hay esos riachuelos que tienen estos cangrejos y la gente come riquísimo su ceviche de cangrejo al comer nuestro ceviche de cangrejo ¿qué le ponemos? le ponemos sal ¿no es cierto? le ponemos bastante limón las metas cercarias son resistentes a la salmuera a la sal hasta 50% aproximadamente de alcohol nosotros ponemos las metas cercarias en la práctica las ponemos en formol porque hasta el alcohol es soporta son todavía lágrimas ¿ya? entonces pero si son sensibles al hervido ¿no? entonces hirviendo si se pueden morir ¿dónde hay estas parasitosis más? ¿dónde en qué continente comen más crustáceos crudos? en Japón en Asia 20 25 millones de las personas están infectados con estos ahora hay que averiguar cuántos habitantes tiene la China ¿no? tiene Japón ya este es el paragonismo adulto paragonismo adulto ¿no? este es el huevo de paragonismo hasta ahora ustedes no han visto no les hemos querido enseñar al inicio porque todos ustedes les voy a pedir que haya bastante concentración porque el huevo de paragonismo las personas si lo observan así muy rápidamente muchos de ustedes van al microscopio ni respiran creo ven y ya se va pues concéntrase bien porque los paragonismo si no lo ven bien lo van a confundir con fasiola los huevos de paragonismo son la mitad del tamaño de una fasiola y miren esta estructura este es el opérculo cuando ustedes ven fasiola el opérculo está en la parte más aguda pues acá el opérculo está en la parte más ancha y esta parte extrema está bien engrosada y también hay células germinales porque al igual que fasiola de ahí también va a salir un embrión miracidio estos huevitos vuelvo a repetir ustedes lo pueden observar en las heces del paciente infectado pero también lo pueden ver en el esputo pueden ser eliminados con el esputo esto de acá es un corte histológico y cuando uno infecta a los gatitos o en los humanos uno puede ver estas zonas pseudoquísticas después de 40 días aproximadamente y uno ve en parejas creo que les encanta andar así en parejas entonces se ven los pseudoquistes pseudoquistes de los parágrafos acá entonces es como una diapositiva resumen hospedero definitivo mamífero silvestre el hurón es un mamífero silvestre pero trabajos de investigación ya saben podemos hacerlo en los gatos infectar a gatos y nosotros somos hospederos definitivos accidentales el género el género del caracol que es el primer hospedero intermediario ¿cuál es? aro apilgus linea es en fasciola y aro apilgus es en paragonimus este también tiene otro segundo hospedero ¿cuál es? un cangrejo del género hipolobocera chilensis o otro género el pseudotelfus en la práctica ustedes van a ver un enorme cangrejo en cuyo musculatura o en la parte que se llama hepatopáncreas va a estar la ¿qué cosa va a estar ahí? la meta cercana ¿qué cosa va a estar ahí?